La defensa rusa informa de 50 instructores occidentales aniquilados en Jarkov. El sistema de misiles tácticos ruso Iskander-M atacó un punto de despliegue temporal de instructores y mercenarios occidentales en la región de Jarkov, eliminando a 50 de ellos, informó el Ministerio de Defensa ruso. El lanzamisiles Iskander-M lanzó un ataque con misiles contra el punto de despliegue temporal de instructores y mercenarios de países occidentales en la localidad de Dergachi, en la región de Jarkov. Como resultado del ataque, unos 50 instructores extranjeros fueron eliminados, indicó la entidad castrense en un comunicado publicado junto con un video del ataque. El ataque con misiles se llevó a cabo en una instalación cuidadosamente reconocida donde se encontraban instructores para entrenar al personal militar ucraniano. Según los expertos militares, esta operación fue cuidadosamente planificada, lo que permitió lograr una alta precisión en el ataque y minimizar las bajas entre la población civil. A su vez se ha informado también que por la noche un vuelo de cazas rusos Su-57 de quinta generación despegó en dirección a la región ucraniana de Sumy para llevar a cabo ataques. Según las fuentes, el Su-57 planeaba lanzar misiles de crucero KH-59. Al mismo tiempo, también participó en la operación el MiG-31 armado con el misil hipersónico Kinshal. El MiG-31 lanzó un misil en dirección a la región de Kiev. Según los expertos, el uso del Su-57 y el MiG-31 en tales operaciones indica la creciente intensidad y nivel tecnológico de las operaciones de combate. El Su-57 como representante de la nueva generación de cazas está equipado con modernos sistemas de detección y guía, lo que lo convierte en un medio eficaz para realizar ataques dirigidos, mientras que anteriormente se informó que los cazas Su-57 solo operaban en dirección a las regiones del sur de Ucrania. Occidente obligaría a Zelensky a negociar la paz. Volodymyr Zelensky debe darse cuenta de que no conseguirá derrotar a Rusia y tendrá que negociar con Moscú, situación que Occidente ya ha informado, indicó el periodista irlandés Jay Bowes. La declaración se produce poco después de que Zelensky admitiera la posibilidad de un diálogo directo con Rusia en una entrevista con medios británicos. Ucrania perdido no tiene ninguna posibilidad de alcanzar la victoria que imaginan, la que predican desde hace años los políticos que la Ucrania apoyan y Zelensky lo sabe. Además, los hombres del candidato presidencial Donald Trump ya le han dicho que le ordenarán negociar con el presidente ruso Vladimir Putin y poner fin a la guerra, escribió Bowes en la red social X. A su vez, el expresidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución Alemana, Hans-Georg Massen, recomendó a Zelensky que se centrara en el alto al fuego y se olvidara de que puede derrotar a Putin o que Rusia puede ser dividida o ocupada. Debería aceptar el hecho de que las fronteras serán diferentes después de la guerra, concluyó. Anteriormente, el medio BBC informó que Zelensky admite la idea de un diálogo directo con la parte rusa sobre la situación de la crisis ucraniana, a pesar de haber subrayado en el pasado su rechazo a mantenerlo con Moscú. En este contexto, el 30 de septiembre de 2022, firmó un decreto que descarta cualquier negociación con el liderazgo ruso. El 14 de junio, Vladimir Putin mencionó las condiciones de Moscú para el inicio de las negociaciones, entre ellas la retirada de las tropas ucranianas de las nuevas regiones rusas, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Gerson y Zaporosie y rechazar oficialmente los planes de adherirse a la OTAN. El presidente ruso aseguró que las hostilidades cesarán cuando acepte esta condición. Pero la parte ucraniana rechazó las propuestas de Putin. Los líderes de la Unión Europea firman con Zelensky un acuerdo de seguridad que fija 5.000 millones anuales como senda hasta 2027. Los líderes de la Unión Europea han firmado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el acuerdo de seguridad con el que se compromete a ayudar militarmente a Kiev frente a la operación militar rusa marcando una senda anual de 5.000 millones al año en ayuda militar hasta 2027. En el marco de la cumbre de líderes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han suscrito un acuerdo de seguridad con Kiev que deja por escrito la voluntad de apoyar a Ucrania a largo plazo, siguiendo el ejemplo del G7 y de países europeos. En cuanto a apoyo militar, la Unión Europea recalca que el Fondo de Asistencia a Ucrania, el apartado específico en el marco de Mecanismo Europeo para la Paz, seguirá siendo la base para el suministro de material militar a Kiev. Este mecanismo tiene una dotación de 5.000 millones de euros para este año y marcará la senda de gasto militar para próximos cursos. Podrían preverse nuevos incrementos anuales comparables hasta 2027, señala el documento. Este apoyo seguirá estando determinado por la evolución de las necesidades de las Fuerzas Armadas ucranianas y complementará los esfuerzos bilaterales de los Estados miembros de la Unión Europea, recoge el acuerdo de seguridad sellado con Ucrania. Asimismo, el bloque europeo se compromete a reforzar la cooperación en materia de industria de defensa. La Unión Europea y Ucrania se beneficiarán mutuamente de las iniciativas que permitan a Ucrania participar en adquisiciones conjuntas y a la industria de defensa ucraniana recibir apoyo en su despegue industrial. Recalca subrayendo que se reforzará el vínculo entre la base industrial europea y la ucraniana. Además de medidas de apoyo a Ucrania para integrarle en el mercado único o respaldar su adhesión a la Unión Europea, el acuerdo bilateral recoge que Bruselas y Kiev están dispuestos a celebrar consultas extraordinarias que se establecerán de mutuo acuerdo. La jefa de la Comisión Europea rechaza la propuesta de paz de Putin. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, durante su discurso en la cumbre sobre Ucrania en Suiza, se pronunció en contra de congelar el conflicto ucraniano. Congelar el conflicto hoy no es la respuesta. Debemos apoyar una paz global justa y sostenible para Ucrania, que restablezca la soberanía y la integridad territorial, dijo von der Leyen. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, esbozó un plan para un cese el fuego inmediato y el inicio de conversaciones de paz con Ucrania, que consta de cuatro condiciones indispensables. De este modo, el líder ruso condicionó la paz a la retirada de las tropas de Kiev de los nuevos territorios de Rusia, es decir, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Gersom y Zaporosie, así como el rechazo por Ucrania de los planes de integrar la OTAN. Otros puntos indicados son un estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania y el levantamiento de todas las sanciones occidentales contra Rusia. El líder ucraniano Volodymyr Zelensky, por su parte, rechazó la propuesta calificándola de ultimátum.